¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Mirad, bañadores de niño, de señora, percherito de 10 euros, con corsetería y cositas. Pijamería, de niña, de señora, de caballero, fajitas, polos, pantalones de pijama, camiseta, al 50. Braguitas, todos los complementos de playuki que han quedado, con flores, vestidos, faldita, camisetas, braguitas, todo al 50. Y todo el baño de esta temporada que ha quedado, ¡ah! y os enseño, con un 30. Y todos los bikinis y todo push-up y todo lo que ha quedado de este año, con un 30. Aquí estamos, chicos. Os hago plano general para que sepáis todo lo que tenéis en Chelima para poder comprar.